Bueno, terminando ya las decoraciones, ahora sí pasamos a uno de los productos principales, que es la causa alimeña. Primero tenemos lo que es las papas, las vamos a hacer a sal vapor. Ya están hechas al vapor. Lo que vamos a hacer es pelarlas, prensarlas y juntarlas en un alaje amarillo. Mientras que les voy a ir explicando, voy a hacer que las vayan pelando. Y les voy a ir explicando. Lo que tenemos que hacer, el tip de la causa, más que nada, es que la papa amarilla o la papa blanca, como quieran hacerlo, como nosotros estamos haciendo ahora, la papa peruanita, es que el ají esté blanqueado. El ají lo pasamos por agua hirviendo, 5 minutos, limitamos la cáscara, lo licuamos, lo tamizamos un poco y tenemos una pastita. ¿Sí? Tenemos la pastita. Después, el secreto para que pueda hacerse una buena causa es que la papa esté tibia, caliente. No que esté fría, si está fría no se va a pegar bien, no se va a mezclar los sabores ni la sazón. Una vez que mezclamos el ají y la papa, ya le ponemos un poco de zumo de limón, sal, pimienta y si es necesario, un poquito de aceite. Después, lo demás es nada más sazón. ¿Ve? Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Veis? ¿Veis? Tenemos las papas ya peladas y vamos a pasar a prensar. Un tenedor bien sencillo. Pero sí, si la papa está fría, se nos va a hacer más complicado lo que es el prensado de la papa. ¿Veis? ¿Listo? Es un prensado rústico, no es tampoco tanto porque al final es cuando lo mezclamos con la mano, vamos a terminar lo que es el prensado y la mezcla del producto. ¿Sí? En este momento, vamos a agregar lo que es el ají amarillo. Un poco de ají amarillo. ¿Sí? Y ahora, con el prensado, siempre con unos guantes más sencillos, sacamos lo que es el tenedor y empezamos a mezclar. ¿Veis? Vamos mezclando, como vamos a ver, vamos agarrando color. Si se nos pasa el ají, le ponemos los papas. No hay ningún problema. ¿Veis? Que nos estuvieramos estrujando algo, ¿sí? Presionando y que la papa pase entre los dedos. Que es la mejor forma de poder mezclar bien los productos. Bueno, ahora sí ya tenemos la causa ya prensada. Josiah está terminando lo que es la mezcla de todo el producto. Para terminar la causa, uno de los primeros, uno de los principales productos de lo que se hace esta fusión. El segundo producto es el lomo saltado. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitamos? Primero, un wok, una sartén bien caliente. Entonces, subimos el fuego y dejamos que empiece a calentar. Segundo, tener los productos ya hechos, ¿no? Ya cortados. Tenemos el lomo, cortado en cubos grandes, para que cuando lo salteemos y lo cocinemos, se mantengan jugosos. Seguimos con lo que es la cebolla, cortada en un buen tamaño, el tomate, cortado como en hojas, el aje amarillo, en tiras y el perejil picado. ¿Sí? Tenemos un poquito de fondo, tenemos sillado y tenemos vinagre tinto. Entonces, uno de los tips para que puedan saber si su sartén está bien caliente o no y no que se esté quemando, es que puedan poner la mano encima de la sartén, no tocándola, sino encima de la sartén a una buena instancia. Entonces, si su mano se mantiene más de 5 segundos sin tenerla que retirar, eso significa que tiene menos de 180 grados centígrados la sartén. Está en un buen momento para poder cocinar. Si se nos pasa, hay que bajar la temperatura. Entonces, acá agregamos el aceite. Mezclamos bien el aceite y retiramos un poco de la sartén. Ahí ponemos y, mientras que te viene a calentar esto, vamos a sazonar con pimienta, sal y un poco de comida. Mezclamos, mezclamos todo y listo. Vamos a coñar el lomo. Y se llanó un poquito. E igual. Vamos a coñar con el fuego. Vamos a sellarlo, ¿sí? Mantenemos el calor fuerte. Con el tomado de aceite. El agua y el fuego. El agua y el aceite no se quema. Entonces, ahí está. Hay que mantenerlo. Siempre en movimiento no se vaya a quemar. Seguro. Le damos el saborcito ahumado. Si desean, pueden ponerle en este momento un poco de pisco, un poco de brandy, para darle un poco de sabor. O desflambeado, pero, como ven, el aceite es eficiente para lo que es el lomo. ¿Ven? Lo sacamos. Ahora sí. Bajamos el fuego. Y acá tenemos bastante lo que son proteínas de lo que es la carne. Ahí le vamos a agregar la cebolla y el ají. ¿Ven? Vas a ponerle un poquitito de fondo. Podría ser un caldito de carne. Por empezar, lo que es la cocción. Y levantamos el sabor que estamos dejando en la olla, en la sartén. Como ustedes deben saber, cuando necesitamos la carne, va a empezar a botar lo que es su propio jugo. Ese jugo también nos va a servir como fondo. Entonces acá, como pueden ver, un poquito de juguito, no lo desperdiciamos. Y ahí le vamos a ponerle un poquito de pimienta. Y un poquito de sal. La sal va a desangrar un poco el producto, entonces nos va a ayudar a que la cebolla se haga mucho más rápido. Ahora cedimos un poco el fuego. Y le ponemos dos ronditas de sillao. Y un poquito de vinagre y tres de sillao. ¿Ves? Ahí. Los vamos a mezclar y ya le cocinan. ¿Por qué no le pongo ahorita el tomate? Porque si le pongo el tomate, lo voy a cocinar mucho y se empieza a hacer una pasta. Un poquito. Tranquilamente, cocinando la cebolla. No le he puesto mucho ají, como va a ser una fusión con la causa que ya tiene el tomate. Y ya tiene el tomate amarillo, para que no gane mucho el sabor. Eso va. Una vez que ya está muy bien cocinada la cebollita, para que no se vaya a morir, ahí sí le agregamos lo que es el tomate. Lo pongo a mezclar. Y un poco de perejil. Culantro, perejil y una ceja de cebollita. En ese momento, regresamos a lo que es la carne. Y estamos terminando lo que sí le hemos soltado. Quedan darle más color, porque siempre es bonito. En algún plato, le agregamos más y se cala. Y lo dejamos a un costadito. Entonces, ahora ya tenemos lo que es la papa de la causa y lo que es el lomo saltado. Vamos a pasar a lo que es el emplatado. Bueno, ahora que ya tenemos los dos productos principales de los dos platos, vamos a armar nuestra caucita de lomo saltado. En una espátula vamos a poder levantar y un molde para hacer una causa mucho más bonita. Vamos a poner nuestra caucita en el molde. Y ahí lo tenemos, totalmente listo, como pueden ver, en el molde. Entonces ahí, presionamos bien. Con una cuchara, vamos a darle un poco, una hendidura en el medio. Para que cuando pongamos el lomo saltado, los jugos se puedan concentrar en el medio. En darle un hueco, un espacio, mejor. En la cuchara, vamos a poner la caucita en el medio de la caucita en el medio de la caucita en el medio de la caucita. Tenemos el primero, de los productos que estamos fusionando. Segundo, perdón, una decoración. Que lo que hicimos con el parmesano, lo vamos a poner como una pequeña corona. Para darle un poco de altura al producto. Hay que acomodarnos. Siempre hay que estar cómodos en la cocina. Y empecemos a agregarle lo que hicimos nosotros. Como tenemos un espacio en el medio, el jugo se va a mantener ahí. Entonces podemos agregarle más juguito, así es mucho más rica ese producto. Muy bien. Vamos terminando. Ahí está. Como pueden ver, ahí está el lomo. Tenemos el perejil en polvo. Desde acá. Vamos a poner un poco. El perejil a un lado. Así es el cimenta. Tenemos las dos mayonesas que hemos hecho. La mayonesa normal y la mayonesa con ají y ajo. Así. Este ají. Tenemos la comida. Tiene mucha salsa en mi oración. Mucha riqueza. Que no hay más. Pero no hay mucha maría. Tiene mucho más alrededor. Tiene mucha rosa en mi oración. Mucha riqueza. Ponemos con el perejil. A pessoa. Ponemos lo de la cebollita criolla, la salsita criolla mejor dicho, en el costadito. Terminamos el plato. Tenemos la causa con lo que hemos saltado. Hacemos una fusión de los platos netamente peruanos con la papita peruanita. Bueno, ya teniendo nuestra fusión preparada, vamos a acompañarlo con delicioso maracuyas agua. Tenemos el shaker con hielo, le vamos a agregar 2 onzas de jarabe goma, 3 onzas de pisco y 5 onzas de maracuyas. Lo tapamos y lo vamos a mezclar. No hay que batirlo, solo hay que mezclarlo para que se enfríe. De ahí, a servirlo. Ponemos su decoración y listo. Bueno, teniendo ya nuestra maracuyas, salud, nos vemos en el próximo programa. Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.